Mis narices, buenos días a todos. Soy un, pues, ahora sí, principiante, ¿verdad? Amén, 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 purísima. Sin plezano, por favor. Qué lindas gracias te damos, oh soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tu benífica mano. Dígnate, señora, tenernos ahora y siempre bajo tu protección y amparo más obligado, le saludamos con una salve a todos. Dios te salve, regla y magna. Madre de la misericordia, que le oscura, la granza nuestra, Dios te salve, aquí tomamos los deserrados hijos de Eva. Aquí suspiramos, y llorando en este valle de lágrimas. Señor abogada nuestra, bueno nosotros, en nuestros ojos misericordiosos, después de su tierra muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de pensar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo de la tierra, todo lo visible y lo invisible, que fue concedido por obra del Cristo Santo, y la santa María, que padeció, padeció bajo el poder de Don Similato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y el Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a juzgar a los leídos de los muertos, creador del Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la cruz de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y de la vida cultural en el mundo. Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión santísima, en la sábana santa, en la cual fue el muerto, tu cuerpo santísimo, cuando por pase, fuiste bajado de la cruz, fuiste bajado de la cruz, concedenos propio, doxísimo Señor, que por tu muerte, sepultura santa, y por los dolores, y angustias de tu santísima madre, María Señora nuestra, que has llevado las almas, del santísimo purgatorio, a la cruz, y a la resurrección, donde vives y reinas, con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos, y de los siglos, amén, amén, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Jesucristo, escúchanos, Padre celestial eres Dios, ten vida de nosotros, Espíritu Santo que eres Dios, ten vida de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ven vida de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre purísima Ruega por nosotros Madre castísima Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre inmaculada Madre amable Madre aspirable Madre del buen contexto Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen venerable Virgen laudable Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen fiel Ruega por nosotros Tomo de la sabiduría Ruega por nosotros Pausa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual de elección Ruega por nosotros Vaso precioso de la gracia Ruega por nosotros Vaso de verdadera devoción Ruega por nosotros Rosa Mísica Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alegría Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patrióticos Ruega por nosotros Reina de los Antiguos, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de los Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado, Reina elevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, reino de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, para que nos acogemos, Santa Madre de Dios. Señor, siempre de las oraciones que damos, de nuestras necesidades más libres nos siempre de todos los peligrosos, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que quitas el pecado de nosotros, y las gracias y promesas de nuestro Señor. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, sea misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, sea misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, así como fue en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en los cielos y en la tierra, ya para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús sacramentado, Hijo del Eterno Padre. Alumbra nuestro entendimiento para que nuestra alma se salve. Ave María Pulis. Siente cada con su vida. Siente cada con su vida. Buenos días, Blanca, su cena del jardín más consagrado. Aquí están tus mañanitas, San Dieguito, mi Padre amado. Ya viene alboreando el día de...